La tarea del día de hoy, que ya mañana estamos de vacaciones, ¿vale? El respeto de comunicación a través de su representación, a través de su representación sindical, regresen a su lugar. El receso es programable como tradicionalmente se ha venido haciendo en cada uno de los centros escolares. ¿Está claro? Quedó bien, aclaró, el punto de hoy. Hoy es último día, nada más. Hoy es último día. Hoy es el último día. ¡Oh! ¡Gente unido jamás será vencido! ¡Gente unido jamás será vencido!